No lo descarto, Romagnoli No lo descarto Vamos a ver el calendario porque tenemos El debut en El Premier este fin de semana Contra los Wolves Después en tres semanas Jugaremos la Supercopa de Europa Contra el Paris Saint Germain Oye tío, ¿por qué gano la Champions con el Inter Me encuentro la Supercopa al Bayern? ¿Qué hace el Bayern ganando la Europa League? Y ahora, con el Chelsea Me encuentro el Paris Saint Germain en la Supercopa de Europa También, ¿qué hace el Paris Saint Germain y qué hace el Bayern de Múnich Ganando la Europa League, tío? No lo entiendo Pues Ya llegaremos a ese partido contra el Paris Saint Germain de momento Tenemos rueda de prensa antes de enfrentarnos Al Tottenham Hotspur A El equipo de Jose Mourinho Estoy viéndome ahora, terminé de verme El documental De Manchester City All or Nothing Ahora estoy viéndome el del Tottenham Con Jose Mourinho Estamos hablando bastante Mourinho Mourinho es un personaje Y un entrenador Sin ninguna duda Bueno Contra Mourinho Contra Harry Kane Contra un equipo Interesante como es el Tottenham Nos vamos a disputar la Community Shield Nosotros como campeones de la FA Cup El Tottenham como campeón de la Premier League Me pedía aquí mi amigo Romagnoli jugar Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Voy a quitar a Diego Carlos Un jugador que yo creo que nos vendría muy bien para este partido Por El estilo delantero que tiene el Tottenham Que es Harry Kane Delantero muy corpulento Pero Pero bueno Mourinho Guard Vamos a confiar en ti El resto Creo que no voy a tocar nada Creo que estamos bien así Están todos físicamente perfectos De soltura Van todos Realmente bien Y es el momento de De comenzar Oficialmente Esta temporada En Wembley Vamos a disputar la Community Shield Contra el Tottenham Vamos a ver Ya De ya Chelsea Tottenham Derby De Londres De la Community Shield Entre campeón de la FA Cup Otros Chelsea También campeón de la Champions Contra el Tottenham Oxford Campeón De la Premier League Tottenham de Mourinho Va a ser un partido difícil Y va a ser un partido Al que sí le voy a estar prestando atención Esto ya no es la pretemporada Esto ya es un partido En serio Y hay que ver Que podemos hacer Balón de Polisic Atrás para Ben Chilwell Chilwell Que se mete para adentro Chilwell Nadie le sale el paso A Chilwell Deja para Paul Pogba Pierde Pogba Recupera a Chilwell Deja para Polisic Chilwell Polisic La combinación ahí En la banda izquierda Que también funcionó Chilwell Dejando para Havertz El balón demasiado fuerte Para Werner Atrapar O Loris Loris ¿No? Loris No lo sé No voy a volver a pronunciarlo Bueno el Tottenham Juega Heuminson Atrás con Leimer Balón para Harry Kane Dejaba para el número 20 ¿Quién es el 20? No lo sé Pero a punto ha estado de marcar Lucas Leiva Lucas Leiva a punto de marcar Ricardo Pereira Con Zilets Está con Kanté Werner Jugando para Paul Pogba Deja para Werner Werner con espacio Recupera Repertido en primera instancia Ricardo Pereira Dejaba para Zilets Y es corner Para colgar el propio Joaquín Zilets Deja la defensa de Todeján De nuevo Joaquín Zilets Dentro del área Zilets busca el centro A segundo palo Para Werner Ha parado Hugo Portero de Todeján Y de nuevo corner Que va a acabar En otro corner Volver a poner Zilets Nadia al remate Va a sacar la defensa de Todeján Va a sacar la defensa de Todeján Lucas Leiva Jugando con Yo Celso Leimer Celso de nuevo Buscando a Kamboura Pero el balón no le ha llegado Zilwell Zilwell que deja para Werner En mando izquierda Timo Werner Con el centro No va a llegar por poco Zilets Pero recupera Ricardo Pereira Deja para Pogba Este con Havertz Dentro de área Que hay Havertz Se va del defensor Pone balón para Werner No va a llegar Werner Y la va a sacar El Todeján Otra vez El Todeján sufriendo El Todeján sufriendo Estamos apretando bien Creo que es cuestión de tiempo Que rematemos una Y se acabe entrando Ojo a la espalda De Ricardo Pereira Entra Zon Entra Zon Salva a Yaluigi Donnarum Salva a Yaluigi Donnarum Tiene cambiado el capitán ¿Por qué estás a ver Este capitán? Zilwell que entra Deja para Harry Kane Dentro de la game Gol de Kane Es fuera de juego Y ojo Es fuera de juego Kane tocando para Lucas Moura Corta muy bien Ben Chilwell Deja Pulisic para Kanté Se equivoca Kanté Con ese pase para Werner Pues ojo Porque se cuelan por bandas Se nos están colando Vamos a poner Quedarse atrás Porque Vamos a intentar Apañarnos arriba Vamos a intentar Vamos a intentar Apañarnos arriba Con los atacantes Y los laterales Que se encarguen O que se preocupen De que no le dan En la espalda Porque es que Esa ocasión Que le ha ganado La espalda Ricardo Pereira Va a ser De gol No podemos dejar Que eso ocurra Vamos a decir A los laterales Que adopten un rol Más defensivo Más de cubrirse Las espaldas Que de atacar Y arriba Yo creo que nos podemos Apañar con lo que tenemos Que no es poco Delante Delante que pierde Delante Giovanni O'Celso A Kane Con Lucas Leiva Este es Lo'Celso Dejando para Leimer Este es Kane Con Lo'Celso Harry Kane de nuevo Aguanta Que deja para la llegada De Lucas Moura Va a Leimer Con Reguilón Reguilón atrás Con Leimer Ahora el paso Ha sido de 5 Da igual Chilwell La hemos sacado de ahí Ataca Chilwell Con Polisic Deja para Pogba Dentro del área Pogba Abriendo para Polisic El centro para Havertz Y Kai Havertz Que marca primero Kai Havertz Que marca el primer gol Bien Bien tío Bien Bien joder Estamos ganando La Community Shield De momento Al Tottenham Momento de Tomarnos esto con calma De relajar un poco El partido Para eso tenemos Que recuperar la posición Que ahora mismo Es del Tottenham Recupera bien Pol Pogba No falta Ha pitado falta Vale No voy a ir A aguantar el resultado Porque queda mucho partido Vamos a sacar A Juven Neves Vamos a sacar A Osman Dembele Pues por cansancio Quitaría Kai Havertz Vamos a quitar Kai Havertz Esos son los cambios Dembele Tira me diagonales Baja a defender Vamos a decir a los extremos Que bajen a defender Ahora sí Ahora sí que estamos ganando Que bajen a defender Dembele Tira me diagonales Mason Mount No Mason Mount Que se queda arriba Descolgado Y Werner Juega por el centro No 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 porque En derecha está jugando Zijek Que se va Adentro Vale Pues ahí están los cambios Espérate 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 En la Community Shield Dejan 5 cambios ¿No? Quiero que en la Community Shield Dejan 5 cambios Voy a sacar a James A la izquierda Y no sé si sacar a Timmy Ebram En punta Guardarme el último cambio Voy a sacar a Diego Carlos Vamos a sacar a Diego Carlos Sí Voy a gastar el El quinto cambio Ojo a los Celso Que se la lleva Deja para La llegada de Lucas Leiva El 16 No sé quién es el 16 Que ha sido Fuera de juego Vale Últimos cambios hechos Entra Diego Carlos Ha entrado también Chris James Y es porque fue a Mason Mount Con Joaquín Zijek De salir el Tottenham Número 16 Es Franky Franky Tocando para Lucas Leiva Ojo a la subida de Matt Doherty Recuperamos James Atrás con Diego Carlos Es No sé Ah de Belé Joder Aparentemente Bueno Los Celso Se va acabando el tiempo Euminson En banda izquierda Deja para Los Celso Este con Aranguiz Aranguiz Quería conectar con Harry Kane Ojo que tenía espacio Ojo ahora es Euminson Que bien ha frenado Que bien lo ha frenado Que bien lo ha frenado Diego Carlos Quería salir Ricardo Pereira Se equivoca en el pase Minuto 90 de partido A punto de entrar en tiempo de descuento Última jugada de partido Juega Lucas Leiva Abriendo para nadie Porque ha cortado Lee James Y se va a acabar el partido Se va a acabar la Community Shield Somos Campeones tío Campeones de la Community Shield Ganamos el primer título de la temporada Bien 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 tío Bien Y lo ganamos al Tottenham Y lo ganamos al Tottenham Que nos ganó La pasada temporada Los dos partidos en Premier El Tottenham Que nos ganó la Premier League En la última jornada Se jodan Que se jodan tío Hemos conseguido superar al Tottenham Y hemos conseguido ganar un título A Jose Mourinho Y eso me alegra Eso me alegra Me alegra Por lo dicho La pasada temporada No conseguimos ganar Ningún partido al Tottenham Nos enfrentamos dos veces Y perdimos las dos Pero esta vez ha sido diferente Y además vemos aquí a Zilets Y Zilets ha subido a 87 de media Joder Claro que sí Está entrenando como organizador abierto Igual nos interesa Que suba otras cosas No mira Por ejemplo Tiro lejano Por aquí Sí por aquí igual Nos interesa Extremo invertido Puede subir finalización Tiro lejano Boleas Que suba esto Zilets Y a ver si nos aporta Un poco más de gol Y aquí Havertz Vale Havertz Lo estábamos cambiando Para extremo derecho Bueno esto si no me equivoco Era simplemente Para que estuviese adaptado Vamos a devolverlo Al MCO Y que desde ahí Havertz Sigue Pañoli oye Pues bien Pañoli bien Portería cero Muerta cero Contra el Tottenham Es Bueno Ahora lo vendemos Por 5 millones y medio Y toca seguir Con Lo siguiente Que es el partido Contra Watford Este será el debut De la Premier League Vamos a ir avanzando Desde el calendario Todavía de 2 en 2 Porque estamos en el mercado Podemos ir Con expertas Volverías a hacer Reto espectre No reto espectre Como tal Sino Oye por ejemplo Jerry Tess Me pone el reto De hacer un modo carrera Con el Arsenal Pues hago el reto O me ponéis un reto Durante el directo Y ahora con el hecho De que hagamos El contenido en directo Siempre Siempre Provoca que Que oye Pues Queréis ponerme un reto Ponerme un reto Ponerme un reto Se lo cumplo O lo Dentro del propio Dentro del propio directo Y así es un reto Más gordo De hacer una serie Y tal Lo podemos hacer En directo Bueno si Si en directo Pero no es el mismo directo A lo mejor Como en la serie del Arsenal Pero si Digamos que Que Voy a seguir haciendo retos No se va a llamar Reto espectre como tal No va a ser una serie como tal Pero Pero si Seguiremos ¿Cuanto queda de directo? Unos 20 minutillos 20 minutillos más Estaremos Me gusta estar un par de horitas Un par de horitas Llevamos una hora 45 Unos 20 minutitos más Y estaremos por aquí Hay partido contra Oswald Viños Es el debut de la Premier League Por supuesto Lo vamos a ver en simulación visual Kilmour se va A la Real Sociedad Me parece Una buena salida A Kennedy Se lo quiere llevar En Sevilla A Kennedy Que estuvo cedido En Granada Se lo quiere llevar En Sevilla Y la oferta de Rumanía Con todo el respeto Y esta de Escocia Tampoco Tampoco La verdad ¿Por qué llegan selecciones De un nivel tan bajo? Creo que deberían subir Un poquito el nivel Rueda de prensa previa Enfrentarnos a los Wolves Hay que recordar Que Un poco si Después de esto Nos enfrentaremos Al París ¿Está el título de Liga Al alcance de esta temporada? Sí Pulisic empezó fuerte La pretemporada ¿Cabe esperar que salte hoy Al terreno del juego? Sí ¿Afectará el inminente partido Contra el Tottenham Hotspur A vuestras tácticas Teniendo en cuenta que se considera Bueno, el Hots of Wanderers Como un equipo inferior? No, no va a cambiar la estrategia No, no va a cambiar la estrategia Nosotros vamos a intentar Plantear siempre Este esquema Vamos a intentar jugar siempre así No siempre se va a poder Ya lo vimos la pasada temporada Que cambiando el esquema Está bastante bien A ese 4-2-2-2 Estoy yendo a Declan Rice En el 11 Y seguramente es algo Que se irá repitiendo Diego Carlos Subamecano Pagnoli De momento creo que voy a confiar En estos, eh El primer partido en Premier Y sí que es verdad Que está la Supercopa de Europa Después Pero creo que hay Varios días Creo que Vamos a poder recuperar bien Pues comienza la temporada En Premier Contra los Wolves El Wolverhampton Wanderers Oswalvinus Un espíritu santo Wolves-Chelsea Comienza la Premier Una Premier Que tenemos que pensar en ganar Esta Premier No se nos puede escapar Es que lo de la temporada pasada Fue lamentable Fue lamentable, tío Un empate contra Newcastle En la última jornada Eso no se va a repetir, eh No se va a repetir Fue el alcanté Con Timo Werner Werner que se equivoca Y Ricardo Pereira Vamos a ver esas Vamos a ver esas subidas De Ricardo Pereira Y de Chilwell Igual los tengo que limitar un poco Vamos a ver Fue el Havertz Uh, estaba entrando Werner solo Ha dejado el balón Para Zietz En mando derecha Atrás Havertz Zietz con Ricardo Pereira Estaban fuera de juego Yo creo que Havertz Se ha equivocado antes Fue el Pogba Ben Chilwell No para Pogba Pogba para Werner Por dentro Werner estaba solo Que ya está dando en tirar Timo Werner, por favor Zietz A colgarla Nadie al remate Lo esperaba Ahora la bola opa Mikano Con Pogba Este con Werner Ha salvado Rui Patricio Toda salvada de Rui Patricio Pogba con Havertz Este con Zietz Y por fin llega el gol, tío Por fin llega el gol Es a Kim Zietz Al que le estaba pidiendo más gol El primero que marca En esta Premier League 21-22 Y menos mal que ha llegado el gol Porque no parábamos ahí de Jara a los Wolves De hecho confío en que va a llegar Un segundo gol Rápidamente Canté con Zietz Echese con Havertz Dentro del área Havertz Ha decidido dejar para Ricardo Pereira ¿Qué ha hecho ahí? Manera de complicarse Claramente Juegan los Wolves Corta No Ha sido fraco Ricardo Pereira con Zietz Al largo en la banda Havertz Está atrás a Upamecano Este con Zietz Havertz de nuevo Hay Havertz Deja para Canté Canté con Pogba Este con Werner Dentro del área Werner Que no Werner no, eh Ricardo con Havertz Rápidamente Que bien lo ha hecho Havertz con Werner Y ahora sí Werner sí Antes no ¿Qué hace Draxler ahí? Pues que ha fichado Nunca digas De esta agua Lo veré Te cura las lupas ¿Esa frase a qué viene? ¿A qué viene exactamente esa frase? No sé Ante con Pogba Dentro del área Tiro rechazado por la defensa Y los Wolves Que van a intentar atacar ¿Está jugando a Dama? No, no está jugando a Dama Está jugando Podense Kirk Plone arriba Luego Jiménez Hemos visto que ha salido Al Olimpí de León Y después de la Dama Traoré No sé Deja para ver En este con Zietz Con Havertz Havertz Esa pausa Que le ha metido delante De la defensa Y lo que ha fallado Lo que ha fallado Havertz Él Bueno, 0-2 al descanso El resultado de momento Es bastante positivo Bueno, pues con calma A tomarse con calma La segunda parte Yo creo que va a ser Una segunda parte tranquila Juegan los Wolves Un largo buscando a Kirk A derecha Delante del Ben Chilwell Para la llegada de Semedo Creo que podría haber llegado Al equipo Era una de las opciones Ojo, el 29 Cutrone Había dejado para Semedo Y a punto Ha estado de marcar Ha estado de marcar El portugués Y el que recibe en banda Deja para Posbach Este con Kanté Con Posbach Kanté Moviéndola para Havertz Y el que busca Para Werner El pase Toda la defensa De los Wolves Cambio de orientación Lo corta bien Ben Chilwell Piquísimo Posbach con Kanté Este con Pamecano Kai Havertz Para Posbach Fica Chilwell Dentro de la área Chilwell Estaba en línea de fondo No ha dado tiempo De que pusiese el pase Intentan salir Los Wolves Pero no lo consiguen Que bien recupera Havertz con Werner Werner que se va La deja para Christian Pulisic Que hace el tercero Gol, gol, gol Que Messi también dijo Que lo de Roma Repetería y Matapum Nada, lo del Newcastle Lo del Newcastle No puede volver a pasar Es imposible Es casi imposible Que recuperemos el liderato A falta de una jornada Que hayamos estado Toda la temporada ahí Bueno, que si luchamos Que si no Recuperamos el liderato En la penúltima jornada Y lo perdemos Ganando a Arsenal Por cierto En la penúltima jornada Y lo perdemos Perdemos la liga En la última jornada Empatando contra el Newcastle No se va a repetir algo así A mi me parece Que es imposible Que se repita Los más cansados Ahora mismo Son los laterales Y Werner Los laterales Claro Con la función De que puedan subir Están subiendo Todo el rato La cosa es que No tengo dos laterales Para sacar Podría sacar a Romagnoli De lateral Pero No Así que Voy a quitar Si a Havertz y Werner O a Pogba y Werner A Werner seguro Voy a sacar a Timmy Abraham Yo creo que voy a sacar A Mason Mouth Es que Neves Mira no Mira Vamos a sacar a Neves Vamos a sacar a Neves Y que juegue Contra su ex equipo Vale A ver si Se reivindica o algo Neves Abraham Quédate en el centro Desmárcate Neves Ataque equilibrado Ah El rechazo Vale Vamos a por esos Últimos minutos del partido Los cambios No se han hecho todavía La juega Havertz Havertz que abre para Ricardo Pereira En mando derecha Vaya Ricardo Pereira Que la pierde Antirreglamentar Van a atacar ahora Los Wolves Van a atacar ahora Los Wolves Van a atacar Draxle A ver Esto de tener que estar Mirando quiénes son Los jugadores Havertz abriendo Para Fijic Fijic Deja para Havertz Havertz quería conectar Con Werner El pase no ha llegado Deja recuperar rápido Kanté que deja para Pogba Este con Havertz Fijic Mira Ricardo Pereira Que está solo Ricardo Atrás con Fijic Pone balón para Werner Dentro de área Pierde Werner Los cambios al final No se van a hacer Ha sido decir No se van a hacer Neves Para Diego Carlos Juega ahora Muy bien Muy rápido Neves En primeras para Pogba Fijic Zilwell Neves Qué ángulo ahí Conecta bien Sí Para Havertz Zijic Zijic Que arriesgaba con el tiro Y me gusta Zijic Que esté buscando el tiro Que esté buscando el gol Me gusta Zijic Tiene que estar así Toda temporada Tiene que aportar más cifras De las que aportó La temporada pasada Que fueron realmente pocas Fueron cifras bajas 3-0-2 Ganamos a los Wolves Un partido Cómodo Y vale Era un rival complicado Pero el partido Hay que decir que ha sido un poco Bien No voy a jugar más partidos Siguiente es la Supercopa de Europa Contra el Paris Saint Germain Lo veremos en el siguiente episodio Pero sí voy a avanzar hasta ese día Vale Y puede haber ofertas Puede haber cosas Por aquí poco a poco Tengo Canta de cesión por Ross Barclay Vamos a ver Por partes Ricky Puz Aluesa Dos años Uno mejor Uno mejor John Sterling Voy a entrar a negociarlo 5-600 Van a pagar 6 De hecho es que si no pagan 6 Pues no va a cerrarse esto Porque no me he guardado la partida Pagan 6 Pagan 6 Hay No hay opción a A que pagan menos Pagan 6 John Sterling Se irá al Bournemouth Upamecano 100 millones Ofrece el Manchester United Vale Y ahora El AirTag Que se quiere llevar A Ross Barclay Vamos a ver Negociamos esto Negociamos esto ¿Me dejan meter una opción de compra? No Es cuando Cuando te ofrece Cesión con opción de compra Te puedes quitar La opción de compra Pero si te ofrece Una cesión normal Es una cesión no No hay nada que negociar aquí No hay nada que negociar aquí Y después Supongo que 100 millones No voy a venderlo Vale No voy a venderlo Pero voy a ver Cuanto pagaría El United por él ¿Cuánto estaría dispuesto El United a pagar Por Dayotu Upamecano? Vale Pues hemos negociado ahí Todo eso Ya veremos Si se cierra algo O no Pulisic Sube 87 de media Yo que me alegro Yo que me alegro Porque es un gran jugador Creo que le voy a dejar Este entrenamiento Que tiene ahora mismo puesto Porque sube la finalización Que no la tiene muy alta Potencia de tiro Posicionamiento en ataque Si creo que lo voy a dejar Ese Vale Y ahora pues A pesar un poco La temporada que viene Cuesta 200 Supamecano Podría ser Podría ser ¿Cuánto me costó A mí a Upamecano? Upamecano A mí me costó 40 millones Ya el United Estaría dispuesto A pagar 100 Como mínimo A mí me costó 40 Hace tan solo Una temporada Ojo El Chelsea se compromete A ganar el título Bueno, bueno, bueno A ver Nos comprometemos Somos candidatos Candidatos al título La pasada temporada Yo creo que no éramos candidatos Esta temporada Sí Vale, United Bueno, está dispuesto A pagar 100 No mucho más de 100 Bueno, Kanté Que sí Bueno, Kanté No te rayes Kanté No te rayes Kanté No te rayes Porque el mensaje ese De que la plantilla Estaba así Y tal No Era muy lógico Hay un día de descanso Y necesitamos ese día de descanso Mira cómo está la plantilla Y aquí un momento Capitán Pogba Lo de Capitán Pogba Parece que Paso por luego La temporada que viene Cuesta 200 Supamecano Porque si subo 87 88 Sí Seguramente Seguramente Cueste 200 De hecho Haber está ahora mismo En cuanto está valorado Ya, Donnarumma Por ejemplo Donnarumma está valorado En 130 130 Donnarumma 189 Haber 114 y medio Timo Werner 112 Pol Pogba 95 Kanté 94 Pulisic 60 Zillets 78 y medio Los jugadores Se han revalorizado Muchísimo Muchísimo Todo ¿Cuántos jugadores Tenemos ahora mismo En plantilla Por curiosidad 41 jugadores En plantilla Y hemos hecho Dos fichajes He hecho Dembélé Y Ricardo Pereira Zucker Tres fichajes He hecho Y tenemos 41 jugadores En plantilla Y mira que he vendido He vendido Pero es que todavía Queda muchísimo Me he metido A la rueda de prensa No tendría que haberlo hecho Pero bueno Da igual Tampoco nos cuento Tan nada Que no sepamos aquí Oye ¿Por qué hay veces Que contesto La del aplauso Que siempre sube la moral Y baja? Ha pasado ya Dos veces Muy bien Voy a tener que mirar Las respuestas Siempre paso Ricardo Pereira Llegará un poco cansado Al partido Igual juega James Y el resto Llegará bien Pues nada Con esto Con esto Dejamos El El directo de hoy Con eso dejamos Este episodio de hoy Del modo carrera de Chelsea Hemos estado aquí Un par de horitas Pero ha sido Muy interesante Más Agradeceros a todos Los que habéis estado Aquí en directo Acompañándome Agradecer a Plo A Yerites A Jordi A esos beats Que habéis ido Sonando Durante Durante el directo Muchísimas gracias A los tres Gracias a A los que os habéis Suscrito también Baje un crack Y nada más Espero que os haya gustado El directo Nos vemos Quizá mañana Quizá mañana Nos vemos Espero que os haya gustado Como decía Si es así Podéis dejar un like Que si lo estáis viendo Youtube Claro Si lo estáis viendo Youtube No Si lo estáis viendo Youtube Seguidme en Twitch Y Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!